Hola amigos, son las 12 y 19 minutos del 17 de octubre de 2023. Estamos a martes y estamos, como podéis ver, en el Polisportivo Lespereres. Acabamos de hacer 2 horas y 25 minutos de gimnasia, de fortalecimiento, semana de competición. Y vamos a meternos dentro del coche para explicar un poquito en qué ha consistido este entrenamiento y un poquito el concepto, el concepto global de lo que es la semana de competición y la gimnasia de competición y los rodajes en semana de competición importante. Y me ha picado un mosquito de estos tigres por todo el brazo, varias picaduras. Bueno, es lo que tiene estar aquí al lado de los árboles, pero tenemos sombra, eso es importante. Bueno, como ya os he dicho muchas veces, y aquí os dejo la gimnasia, la gimnasia de fortalecimiento, de tonificación, semana de competición que acabamos de hacer, aquí arriba os la dejo, hemos hecho 2 horas de gimnasia total y luego hemos hecho 20 minutitos o 25 minutitos de trotar en la cinta para soltar un poquito piernas, brazos, todo el trabajo muscular que hemos hecho para que se quede todo sueltecito. Aprovechando que estamos ya en el gimnasio, no salimos por fuera a rodarnos, ahí en la cinta hacemos esos 20 minutitos que cuentan todo un global 2 horas y 25 minutos de gimnasio. Bueno, si los separáramos serían 2 horas de fuerza y 20 o 25 minutos de soltar las piernas. Bueno, y soltar las piernas y soltar todo el cuerpo, porque luego hago 5 minutitos ahí enganchado a la barra esta de dominadas y tal y me quedo ahí soltando un poco toda la parte superior también. Esto es importante. Pero lo que yo quiero decir es, más que los ejercicios que cada uno de vosotros hará un entrenamiento de fortalecimiento de gimnasio diferente, dependiendo pues de su rutina de entrenamiento y, bueno, las especificaciones que tenga cada uno es una cosa. Dijéramos, el entrenamiento intrínseco, el entrenamiento especializado, el entrenamiento personalizado de cada corredor es una cosa. Y esto es lo que yo siempre digo, que yo quiero e intento que este canal sea un canal conceptual. ¿Y qué significa esto? Que lo que yo quiero explicar en la semana de competición importante, que es esta en la que estamos, no es tanto lo que yo hago intrínsecamente, de que ayer hice 15 kilómetros suaves, de que hoy hago gimnasia de fortalecimiento. No suave, porque tiro peso y tal, pero sí pensando que el domingo tengo una competición importante y todo es como una tonificación, todo es como una tonificación, todo es como un mantenimiento, en este caso mantenimiento de la fuerza. Ayer es un mantenimiento un poco del ritmo este de fondo, fuimos a 4'35 más o menos. El cardio también, 120, 118 pulsaciones, como un mantenimiento. Mañana hacemos las series estas de 200, 20 por 200 recuperando 40 segundos, más o menos a ritmo de competición, a ritmo entre 3'20 y 3'15 el kilómetro, esas series de 200 en 39, 38 segundos, 40, tal, tal, tal. Todo suave, todo como un mantenimiento, como un suave, como para llegar sueltecito al domingo, pero tonificado, ¿vale? Entonces, esto es el concepto, esto es el concepto. El jueves hacemos un día de descanso, dijéramos, de correr, de intensidad, de simplemente el jueves hacemos como una movilidad para no quedarnos enquilosados, unos 20 o 25 minutitos de, como de un calentamiento, ¿vale? Y todo esto, todo esto nos lleva al domingo llegar lo más descansados posibles, lo más energéticos posibles, pero no blandiblús, sino tonificados, con el músculo fuerte, con el músculo con intensidad, pero el músculo relajado y el músculo también, nos haremos mañana un masaje de descarga suave tonificación, mañana por la tarde, miércoles, que podría ser el jueves, que podría ser el viernes, que podría ser hoy, esto es un poco indiferente, como siempre digo, lo importante no es lo que haces, sino un poco cómo lo haces, ¿vale? Cómo haces las cosas, porque cuando es un masaje tonificante, dijéramos, de dejar el músculo perfecto para la carrera, igual que una gimnasia para la carrera, unas series para la carrera, todo es como suave, suave, tonificante, mantenimiento, no forzamos, no forzamos, solo, solo mantenemos, ¿vale? Mantenemos lo que tenemos, porque no se puede mejorar, a día de hoy ya, estamos a martes, el domingo la competición, no vamos a mejorar, lo único que podemos hacer, siempre lo digo, es cagarla, ¿vale? Cagarla. Entonces, importante, 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 semana de competición, el concepto, no exactamente lo que hacemos o lo que no hacemos o lo que haga cada uno, cada corredor hará su rutina, esto está bien, cada uno ha de buscar su rutina, de alimentación, por ejemplo, alimentación, mira, antes de venirme al gimnasio, yo ya me he comprado mi pimiento rojo para mañana, hacerme el arroz este blanco con pimiento rojo, me he comprado mis plátanos para toda la semana, un plátano para cada día, me he comprado un melón, y, por supuesto, mi pan de toda la vida, mi pan clásico, para hacerme esta noche un bocadillo, porque lo que vamos a comer ya os lo voy a enseñar en otro vídeo, pero aquí tengo mi pan clásico de toda la vida, de horno, de leña, bueno, para esta noche hacerme un bocadillo, aún no sé de lo que me lo haré, pero bueno. El tema es que lo que cada uno coma o la rutina de cada uno es una cosa personalizada, y esto es lo que yo quiero explicar en este vídeo de la semana de competición, es que la rutina personalizada es una cosa y el concepto global sirve para todo el mundo, el concepto global es semana de competición, semana de mantenimiento, semana de llegar al día de la hora H en perfectas condiciones energéticas, físicas, mentales y espirituales, ¿vale? Estos cuatro conceptos son lo más importante, son lo más importante. Lo que hagas, si haces series de 200, de 400, de 500, de 1000, es indiferente, es un poco como las hagas, tienes que hacerlas un poquito más rápido que competición o ritmo de competición y suave, y suave, y suave, y ya está. No te vas a poner ahí a hacer series de 1000 a reventar para dejarte las piernas llenas de ácido láctico y el domingo estar saturado de ácido láctico, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, independientemente de lo que hagas, el concepto es suave, suave, ¿vale? Esto es lo que yo quiero explicar, esto es lo que yo quiero que la gente... Lo que yo quiero transmitir, tanto en la alimentación, que cada uno tendrá la suya, pero que tiene que ser una alimentación que sabes que te sienta bien. No te vas a poner a hacer experimentos esta semana. Esto es el concepto. Y luego, y luego, la segunda parte de este vídeo es un poco el decir este tipo de semanas especiales para carreras importantes no puedes abusar mucho de ellas a lo largo del año. Pueden haber, no sé, 5, 7, 8 carreras importantes. No pueden haber más, no pueden haber más, porque yo cuento la media maratón de Valencia, el maratón de Valencia, la media maratón de Xativa, luego si corro el año que viene la MIM, Peñangolosa Trials, no sé, pongo 3, 4 carreras más, pues me salen 7, 8 carreras de este tipo. 7, 8 semanas en las que hacemos este, dijéramos, tuppering, descarga, semana de competición, entre comillas, perfecta, ¿vale? Lo que nos gusta a nosotros para llegar perfectos, ¿vale? Esto es una cosa que no puedes abusar de ella. Me ha triturado el mosquito. No puedes abusar de estas semanas, porque si vas abusando de estas semanas, estás perdiendo muchas semanas de entrenamiento de mejora, ¿vale? Porque esta semana no mejoras nada. Esta semana solo asimilas y te preparas. No mejoras nada. Entonces, esta es la última semana que nos queda en esta preparación de maratón, que luego ya nos quedarán solo 5 semanas de carga y una de descarga, como semana suave. Hay que también aprender, importante, aprender a disfrutar estas semanas, porque como no hay muchas a lo largo del año, si eres un corredor, dijéramos, serio, de decir, bueno, yo puedo correr 7 u 8 carreras importantes al año, no más. Las otras carreras que corra, como por ejemplo el 10K de Gandía, que correremos a mitad del mes de noviembre, pues simplemente los dos días antes haremos suave e iremos a la carrera como si fuera un entrenamiento de series de alta calidad. Y bueno, pues a lo mejor no estamos al 100%, estamos al 90%, pero es parte del entrenamiento. Entonces, no confundir este tipo de semanas especiales para carreras importantes con semanas de competición, pero que la competición es parte del entrenamiento, como fue, por ejemplo, la Puchal Castell. La Puchal Castell, a partir del jueves ya, bajamos un poquito la intensidad y fuimos a la Puchal Castell, hicimos una carrera dignamente bien, pero no la preparamos así como estamos preparando esta, que estamos así ya desde el sábado pasado, ¿no? Todo está así desde el sábado pasado, enfocado a este domingo que viene. Entonces, dos conceptos importantes, como siempre digo, canal conceptual, no confundir con enseñanza intrínseca y enseñanza, dijéramos, especializada. Canal conceptual, de decir, para entender el concepto global de este canal o de un libro, si esto fuera un libro, este libro tiene 1.600 páginas, tiene 1.600 vídeos, no puedes leer una página, no puedes leer este vídeo o el vídeo de ayer que hicimos de lo que hay que hacer para no reventar, lo que hay que hacer antes para no reventar, no puedes verte ese vídeo y entender el significado de ese vídeo si realmente no has visto muchos vídeos antes y sabes cómo ya hemos llegado, cómo hemos llegado a ese punto de, antes de reventar, parar, ¿vale? Cuando toca, ¿no? Entonces, como digo yo, esto es un canal conceptual, para entender este vídeo tienes que haber visto muchos más vídeos de este canal, 1.600 vídeos, 1.600 páginas de un libro que se llama Correr y Montaña, entonces no puedes entender este vídeo si no has visto por lo menos, si te has leído por lo menos unas cuantas páginas de este libro, pero el concepto global que yo quiero explicar tanto en este canal como en este vídeo es decir, la semana de competición, no se puede abusar de ella, 7, 8 al año importantes, es suave, suave, suave para llegar en perfectas condiciones a la carrera y luego semanas importantes de competición, competiciones importantes, no puedes tener más de 7 u 8 competiciones importantes al año porque esto sería inviable, tendrías que perder muchas semanas de entrenamiento real para poder rendir en todas estas carreras al 100%, entonces hay que saber elegir las batallas y hay que saber elegir las semanas de competición, una vez elegidas ya en el calendario global, pues ya distribuyes este tipo de semanas como yo las he distribuido en esta preparación de maratón, que ahora tenemos una semana en la que asimilamos estas últimas 4 semanas desde que vinimos de Copenhague no hemos hecho una semana como esta y luego tenemos 5 semanas más de entrenamiento y iremos al maratón de Valencia, entonces este es un poco el concepto global de la semana de competición importante, semana de descarga, semana de tuppering, como queráis llamarlo una vez más, el nombre es lo de menos, lo importante es lo que haces, lo importante es lo que haces, cómo lo haces, cómo lo haces, cómo haces las cosas, esta es nuestra manera de hacer las cosas, luego está el concepto global del canal que para entenderlo, pues tienes que haber visto muchos más vídeos, muchos más vídeos, y esta es un poco, dijéramos, la enseñanza de este vídeo, que hagas lo que hagas, hagas lo que hagas en esta semana, las series, la gimnasia, esto, cada uno la suya, tiene que ser todo suave, suave, y no me canso de repetirlo, no sólo a nivel físico, sino también a nivel mental, sino a nivel también espiritual, tienes que llegar a la carrera con paz, tienes que llegar, estar en paz, porque si llegas, si llegas alterado, y si llegas nervioso, y si llegas agobiado, y si llegas estresado, todo esto se va a transmitir a la carrera, y te va a poner nervioso, y te va a poner ansioso, hay que estar en paz, hay que estar tranquilo, hay que disfrutar de esta semana, porque como no hay muchas al año, hay que vivirla intensamente, pero desde, vivir intensamente esta semana, significa, hacer esto, beberte tu batido, beberte tu batido, tranquilamente aquí en el coche, disfrutar cada sorbito, disfrutar cada sorbito, del batido este, porque luego, la semana que viene, volveremos otra vez, a hacer gimnasia dura, de fortalecimiento, volveremos a hacer, el rodaje largo de 36, volveremos a hacer 15 series de 1000, volveremos a hacer, todo lo que nos queda por delante aún, entonces, disfrutar esta semana, es muy importante, es parte, ya de la competición, parte de la competición, la competición, no es solo, la hora y 10 minutos, o 11 minutos, o 12 minutos, o hora y media, o que estemos en la media maratón, esto es, la carrera, la competición ya ha empezado, la competición empezó, el sábado pasado, con el ritmo de maratón, que fue el último entrenamiento, de calidad, vale, pero una calidad, suave, una calidad suave, una calidad que no deja, ácido láctico en las piernas, ya empezó el sábado, ya empezó el sábado, haciendo lo mismo que haremos, la semana del maratón, todo empezó ya, y todo va suave, y esto es un poco, la enseñanza, y ahora, nos vamos para casa, nos vamos a hacernos, nuestra comida, que ya la tenemos hecha, ya os la enseñaré, cuando estemos allí, y vamos a disfrutar, la comida, vale, y esto es, la semana de competición, el concepto, de semana de competición, y nos vemos, en la comida, y nos vemos, la comida, y nos vemos,